En esta gala de La Liga vamos con otros premios con los que se han concedido en el día de hoy, que hablábamos al inicio del programa. Vamos a hacer un recuento de los principales premios. Mejor portero, Jano Black, el portero del Atlético de Madrid. Ha habido muchos premios para el conjunto madrileño. Mejor defensa, Godín. Mejor centrocampista, Luka Modric. Mejor delantero, Messi. Mejor jugador, Antoine Griezmann, el premio principal. Mejor entrenador para Simeone. Y luego otros premios, jugador revelación, Marco Asensio. El premio La Liga World Prayer, jugador no europeo, Luis Suárez. Y el premio jugador a la afición, Antoine Griezmann. Aquí sí que votó la gente. Vamos a escuchar reacciones de los ganadores. A todos agradecerles el premio La Liga. Sobre todo compartirlo con la gente más cercana. El cuerpo técnico, el cual yo soy la cabeza visible. Y ellos son los que hacen que todas las ideas que tenemos se puedan bajar a los futbolistas, al club. A mi familia, a mis cuatro hijos, a mi mujer. Y sobre todo contarles a todos que tengo... Soy un afortunado. Porque desde que llegué al Atlético de Madrid, me encontré con un grupo de hombres que superan al jugador de fútbol. Y cuando un entrenador tiene esa suerte, simplemente tiene que decir gracias a los jugadores que tengo. Nada más. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a La Liga por este premio. También agradecer a toda la gente del español por el año que me dieron. En especial a mis compañeros que me ayudaron mucho. Y bueno, también dedicarle este trofeo a mi padre y a mi hermano que no han podido asistir. Porque son mi apoyo diario. Muchas gracias. Es un privilegio estar acá. Recibir este premio. Agradecerle a La Liga, a todos los compañeros, colegas, jugadores que me han elegido. Y bueno, compartirlo con el club, con el cuerpo técnico. Especialmente con mis compañeros. Que un premio individual no sería posible sin el trabajo colectivo, el trabajo del equipo. Y bueno, aprovechar que están dando esto para todo el mundo. Mandar un saludo a la gente de Sudamérica y especial de Uruguay. Así que bueno, muchas gracias a todos. Me siento muy honrado por recibir este premio. Y me gustaría dar las gracias a La Liga y a todos quienes votaron para mí. Y gracias a mis compañeros que tienen mucho mérito por este premio. Gracias.